¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños de primero de primaria? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender porque estamos a punto de comenzar nuestra clase de conocimiento del medio con la maestra Leni. El tema de hoy es los tres grupos de alimentos. ¿Qué comes tú en tu día a día? Lo vamos a ver en un momento más con la maestra Leni. Ayúdenme a darle la bienvenida. Maestra Leni. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos saludamos? Y saludamos a todos los alumnos y alumnas que nos están mirando desde casa y que están listos para empezar la sesión del día de hoy. ¿Te das cuenta de lo que traigo? ¿Qué traes ahí, maestra Leni? Traigo muchos deliciosos alimentos de los que hemos estado platicando desde la sesión anterior. ¿Lo recuerdas? Ay, claro que sí. Vimos que había verduras, frutas, alimentos de origen animal, cereales. Claro que sí. Estamos platicando que se divide en tres grupos de alimentos este plato del bien comer. Y estos alimentos que observas aquí, ¿qué puedes ver? A ver, veo una piña que es deliciosa. Veo también una berenjena, una lechuga, uvas, una calabaza, una sandía, un plátano. Mira, aquí hay una deliciosa sandía. Oye, pero ¿qué pasaría si yo me como todo este canastito de frutas y verduras? ¿Con eso ya comí saludable? Porque nosotros dijimos, la clase anterior, que si comíamos frutas y verduras, estábamos comiendo saludable. ¿Puedo comer todo esto? ¿Tú qué dices? Yo creo que no sería recomendable, maestra Leni, porque te falta incluir los demás grupos de alimentos para que realmente sea saludable. Aunque las frutas y las verduras son muy saludables, no podemos comer solo eso. Tienes razón. Tenemos que incluir los diferentes alimentos de los otros grupos. La palabra clave es combinar. Nuestro plato tiene que tener una combinación de estos tres grupos de alimentos para tener un plato bien nutritivo y balanceado. Muy bien. Vamos a empezar nuestras actividades del día de hoy observando lo siguiente. Presten atención. Van a abrir su libro de conocimiento de en medio en la página 75. Aquí lo tenemos, Ale. Dice el plato del bien comer. Como pueden observar, tenemos ahí un plato y también tenemos una división que dice cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, frutas y verduras. Y cada uno de los grupos está dividido con un color diferente. El verde corresponde a las frutas y verduras. El amarillo corresponde a cereales. Y el rojo corresponde a alimentos de origen animal y leguminosas. Muy bien. Ya hemos comentado acerca de estos tres grupos de alimentos. Sin embargo, no los hemos estudiado a profundidad. Pudimos observar ahí en frutas, las frutas que tú ya mencionaste, Ale. Las uvas, papaya, fresa, sandía. En verduras podemos observar pepino, zanahorias, brócoli. Y en cereales, como ya lo hemos mencionado, están los granos de maíz, avena, también el pan, las tortillas y otras pastas. En leguminosas y alimentos de origen animal, estamos hablando de carnes como el pescado, el pollo, la carne de res, de cerdo, el queso y algunas leguminosas como las lentejas y frijoles. Como pueden darse cuenta, aquí en el salón tenemos un plato muy grande, ¿verdad? Sí. Pero Ale, dijimos que son tres grupos en los que está dividido el plato. Uno, dos y tres. Así es. Pero Ale, yo aquí veo o dos y aquí veo otros dos colores. ¿Sabes por qué es esto? Ay, maestra Lili, está un poco confuso porque son solo tres grupos, pero nuestro plato está dividido como en cinco pedacitos. Claro, está dividido como en cinco, pero en realidad solo son tres grupos, porque dijimos que por color son tres grupos. Tres grupos. Bien, vamos a prestar atención para que ustedes en casa lo puedan identificar también en el plato que está en su libro de conocimiento del medio. Sí. Presten mucha atención. Sí. En frutas y verduras tenemos dos apartados, porque de este lado son las verduras y de este lado las frutas. Y aquí tenemos un aviso que nos dice muchos. Quiere decir que tenemos que consumir muchas verduras y muchas frutas en la misma cantidad. ¿Ya vieron? Ahora, aquí yo no veo que esté dividido este color. No. No. Es completo. Completo. Y dice suficientes. Quiere decir ni muchos ni pocos. Por eso esto no está dividido. Pero ahora nos vamos a ir a donde dice leguminosas y alimentos de origen animal. Ahí también hay dos colores, maestra. Aquí también hay dos colores, Ale. Pero aquí dice... Pocos. Pocos. Quiere decir que en esta parte vamos a colocar todos aquellos alimentos que son de origen animal, como la leche, los quesos, la mantequilla y las carnes de animales. Esos debemos consumirlos en poca cantidad. Y de este lado, que es un poquito más grande, vamos a colocar todas las leguminosas. Lo que comentamos, lentejas, frijolitos, habas. Se deben comer un poquito más que las carnes y los otros alimentos de origen animal. Si se dan cuenta, el plato nos está indicando qué y cuánto debemos comer. Si yo me sirvo en mi plato del bien comer un gran pedazo de carne y una hojita chiquita de lechuga, no estoy siguiendo las indicaciones de comer mucha verdura o fruta y poca carne. Hice todo lo contrario. Mucha carne y poca verdura, el plato no está siendo balanceado. Aquí la palabra clave dijimos que es... Combina. Combina. Combina los alimentos. Tanto cereales como frutas y verduras y leguminosas y alimentos de origen animal. Muy bien. Presta atención, Ale. Sí. Porque tenemos aquí unas tarjetitas. Ay, a ver. Mira. Con alimentos que vamos a ir colocando en el lugar correspondiente de nuestro plato del bien comer. Ustedes nos van a ir ayudando y se pueden ir basando también en la página 75 de su libro de conocimiento del medio. Muy bien. Entonces, le vamos a dar las tarjetas a Alexia para que las vaya pegando en el lugar correspondiente de nuestro plato del bien comer. Perfecto. Son muchas, maestras. Son muchos alimentos. Bien. Vamos a empezar con nuestro primer alimento que se trata del... ¡El pepino! El pepino. ¡Qué rico! El pepino, ¿en dónde creen que lo podemos colocar? En frutas y verduras, leguminosas, alimentos de origen animal. Cereales no es. No, cereal definitivamente no. Tampoco es de origen animal, ¿verdad? Quedamos que el pepino es una verdura. Muy bien. Entonces, va en el espacio de las verduras. Y quedamos que aquí hay dos divisiones. En una solo van las frutas y en otra las verduras. Correcto. Muy bien, Ale. Vamos a pegar nuestro pepino. Lo vamos a pegar aquí en las verduras. Listo. Bien. ¿Cuál es el siguiente alimento que podemos clasificar en nuestro plato del bien comer? El siguiente alimento es... ¡Pan tostado! ¡Mmm! El pan tostado. Ah, ese es fácil. Porque dijimos que hay muchos alimentos que se elaboran con granos, ¿verdad? Como la avena, el trigo. Esto es uno de los alimentos que se elabora a partir de un gran. Así que lo vamos a poner en donde dice... ¡Cereales! ¡Cereales! Uy, Ale, me di cuenta de algo. ¿De qué, maestra? Cada alimento tiene el color que nos está dando la pista de dónde lo debemos colocar. ¡Ah! ¡Qué observadora! ¿Ya te diste cuenta? Es mucho más sencillo de lo que pensamos. Claro. Vámonos con el siguiente alimento. ¿Qué será? Nuestro siguiente alimento es un brócoli. ¿Un brócoli? Un brócoli. El brócoli. Fácil. El color me indica que es verde. Pero es fruto o verdura. Dicen las niñas y los niños que... ¡Verdura! Muy bien. Es una verdura. Lo vamos a colocar junto al pepino. Muy bien. Lo siguiente que nos toca es... ¡Mmm! ¡Los frijolitos! ¡Muy bien! Ale, esa es una leguminosa. Y recordemos que las leguminosas son todas esas semillas que crecen dentro de una vaina. Como los frijoles, como las habas o los chícharos. ¡Ay! Esas van en el grupo... De leguminosas. Muy bien. Quedamos que las leguminosas, aunque van aquí con los alimentos de origen animal, ocupan el espacio más grande. Muy bien. Lo vamos a colocar. Vamos a colocar aquí leguminosas. Frijoles. Muy bien. ¿El que sigue? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ustedes qué creen que sea? Fruta, verdura... ¡Sararararararán! Pastita. ¡Pasta! ¡Mmm! Riquísima, porque además hay muchas maneras de preparar la pasta para todos los gustos. Oye, Ale, y además de muchas maneras de prepararla, hay muchas formas y tipos de pasta. ¡Ay! Sí es cierto, maestra, Leni. ¿En dónde va la pasta? Quedamos que el color a lo mejor nos da una pista. ¡Claro! ¡Cereales! ¡Cereales! Muy bien. Muy bien. Vamos dos alimentos de frutas y verduras, dos de cereal y una leguminosa. Y es el turno de... ¡Pararán! ¡Clararán! ¡Fresa! La fresa. ¿Qué son las fresas? ¿Verduras? ¡Ah! ¡Frutas! ¡Frutas! Muy bien. Lo vamos a colocar en nuestro apartado que dice frutas. Quedamos que también es verde, pero va del otro lado. ¡Excelente! ¿Tenemos otro alimento, Ale? Sí, tenemos leche. ¡Leche! ¡Riquísima! En mi casa tomamos mucha leche, maestra, Leni. ¡Nos encanta! La leche proviene de la vaca, por lo tanto, es un alimento de origen animal. Solamente que este alimento lo vamos a colocar en nuestra otra parte que dice... Pocos, ¿verdad? Pocos. Muy bien. Leche. Muy bien. Ahora vamos con... Una sandía. Una sandía, como la que tenemos aquí. ¡Sí! Una sandía. La sandía... El color nos indica que va en frutas y verduras. Y sabemos todos que la sandía forma parte de las frutas. Por lo tanto, lo vamos a colocar en el apartado de frutas. Frutas. Aquí, junto a la fresa, vamos a poner la sandía. ¡Excelente! Y ahora aparece un trozo de carne. Una carnita. ¡Mmm! Ah, ese es fácil. Alimentos de origen animal. Recordemos que los alimentos de origen animal se comen con moderación. Poquitos, pero suficiente. ¡Excelente! A ver. Ahí. ¡Excelente! Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ah! Mi favorito. ¡Ah! ¡El queso! El queso lo vamos a... ¿Este dónde va, maestra Lely? En cereales. ¡Ay! Se parece el color. Pero si ustedes observan bien, el queso también es un producto de origen animal. Claro, porque se hace con leche. Y la leche proviene de los mamíferos, como las vacas, las cabras. Claro. Entonces, este queso va por aquí. Muy bien. Lo vamos a poner por aquí. También está colocado en donde dice cantidad. Pocos. Muy bien. Y ahora... ¡Ay! Esto me encanta y dicen que hace muy bien para tener buena vista. ¡La zanahoria! Muy bien. ¿Esa es fruta o verdura? ¿Ustedes qué dicen? ¡Frutas! ¡Ay! ¡Verduras! A ver, dicen que fruta, verdura. Pónganse de acuerdo. ¿Verdura? Verdura. Verdura, muy bien. Sí, muy bien. Lo vamos a colocar en donde dice verduras y darle color. Muy bien. Ahí vamos con un platote muy grande y lleno de alimentos. ¡Ay, qué rico, maestra! Y todavía tenemos más por clasificar. Tenemos elote. Elote. ¡Qué rico! ¿Dónde va el elote, niñas y niños? ¿Qué es? Yo veo que tiene unas hojas verdes. ¿Será verdura? ¿Será verdura? ¡No! Ah, no, ¿verdad? No, muy bien. Dicen que contiene granos y los granos también forman parte de los cereales. Entonces vamos a pegar nuestro elote en donde dice cereales. Muy importante. También con los granos del elote es como se realizan las tortillas. Por lo tanto, eso también es un cereal. Ok. Vamos ahora con huevo. Es muy nutritivo. ¿En dónde va? El huevo proviene de... Ah, las gallinas. De las gallinitas. Por lo tanto, es un alimento de origen animal. El animal es la gallina. Muy bien. Lo vamos a pegar en alimento de origen animal. Animal. ¡No! Ah, ya me iba a equivocar. ¿Se dieron cuenta? Sí, te vimos. Sí, te vimos. Qué bueno que me avisaron. De origen animal. Por aquí. Muy bien. Ahora es el turno de la mandarina, que es tan deliciosa. Bien, la mandarina, como podemos ver, tiene verde. Está en el apartado que dice frutas y verduras. ¿Pero dónde lo colocamos? ¿Fruta o verdura? ¿Qué dicen? La mandarina es bastante dulce y crece en un árbol y... ¡Fruta! ¡Es una fruta! Muy bien. Es una fruta. Y ahora es el turno de avena. De la deliciosa avena. ¿Ustedes la han probado? Claro que es rica y nutritiva. La avena la vamos a colocar en donde dice cereales. Claro, la avena también es un cereal. Nuestro plato se ve cada vez más lleno. ¿Ya vieron? ¿Qué sigue? Maestra Leni. ¡Ay, un pescado! Claro, el pescado es un alimento de origen animal. Más bien, es un animal. Es un animal. Consumimos la carne del pescado. Por lo tanto, la vamos a pegar en donde dice alimentos de origen animal. Ya se llenó ese apartado. Ya se llenó este apartado. ¿Habrá más? Pues lo voy a poner aquí. Continuamos con... Esperen, todavía faltan unos cuantos. Falta... Pan integral. Pan integral. Ah, fácil. ¿Verdad? Fácil. Muy fácil. Porque el pan también se realiza a base de granos. Por lo tanto, lo vamos a pegar en donde dice cereales. Excelente. ¿Ustedes en casa ya lo saben identificar más rápidamente? Maestra, Leni, nos queda solo uno. ¿Adivinen cuál es? Ay, es una leguminosa porque nos faltan más leguminosas. Ah, no, no es una leguminosa, pero les voy a dar una pista. A los mexicanos nos encanta. Y la utilizamos en muchos platillos. En enchiladas, en tacos. Y... No, no son frijoles. Y si la partes en pedacitos y la pones a freír, se vuelven totopos y la puedes... ¡Ey, sí! Sí. ¡Tortilla! Ay, yo estaba pensando que era el pan. No, es la tortilla. Muy bien. No puede faltar en nuestro plato. Excelente. Entonces, vamos a poner nuestra tortilla en donde dice leguminosas. Ah, no, ¿verdad? No. Aquí, con los cereales. Muy bien. Y ya, se me acabaron. Se nos llenó nuestro plato con diferentes alimentos. Vamos a recordar aquello que las frutas y verduras contienen. Presten mucha atención, porque las frutas y verduras contienen fibra, minerales y vitaminas. También agua, necesarios para un desarrollo y crecimiento adecuados. Comer estos alimentos nos ayuda a evitar enfermedades de las vías respiratorias, como los resfriados o la tos. Para consumirlas, debemos lavarlas, desinfectarlas. De esta manera, podemos comer algunas crudas y con cáscara, ya que contienen fibra que nos ayuda a la digestión. ¡Ay, además son riquísimas! ¡Claro que sí! Oye, pero en el caso de las verduras, hay otra manera de prepararlas, pidiéndole a algún familiar que las cocine al vapor. De esta manera van a estar suavecitas y ricas y listas para comer. Maestra Eleni, también recordemos a las leguminosas y los alimentos de origen animal, que son una fuente de proteínas que nos ayudan al crecimiento y fortalecen nuestros músculos y huesos, pero también contribuyen a que cuando nos cortamos o nos raspamos, las heridas cicatricen mejor. Muy bien, qué bueno que lo recordaste. Ahora, vamos a recordar también que hay cereales y tubérculos. Ellos contienen carbohidratos, que proveen la energía que nuestro cuerpo necesita para que realicemos muchas de las actividades que hacemos al día. Consumirlas con cáscara también aprovecha la fibra que contienen y, como comentamos, la fibra ayuda mucho a la digestión. Por lo tanto, la importancia de comer también cereales y tubérculos tiene mucho que ver en nuestra alimentación sana y balanceada. Ay, maestra Eleni, por lo que estamos viendo entonces, es muy importante que consumamos alimentos de los tres grupos. No podemos dejar ni uno afuera, porque si dejamos los cereales afuera, pues no tenemos carbohidratos y no tenemos suficiente energía. Y si dejamos las proteínas afuera, pues nuestros músculos y nuestros huesos no nos van a ayudar a crecer sanos y fuertes. Y si dejamos afuera las frutas y las verduras, pues ¿cómo nos vamos a proteger de las enfermedades? Tienes razón, Ale. Entonces, recordando, los tres grandes grupos del plato del bien comer son leguminosas y alimentos de origen animal, verduras y frutas. Y nos falta uno, ¿qué creen que sea? Así es, cereales. Entonces, no olviden que estos tres grupos son los que tenemos que combinar en nuestro plato del bien comer, así como el plato que están viendo en pantalla de todos los alimentos que ya hemos logrado clasificar y que también debemos incluir en nuestra dieta. Muy bien, vamos a recordar la actividad que estaba pendiente de la página del libro número 75, que dice, escribe los alimentos que más te gustan. Y tenemos un apartado en el que van a ustedes a escribir esos alimentos que prefieran, ya sea que sean del apartado de cereales, de leguminosas, de alimentos de origen animal, frutas o verduras. Si puedes incluir un alimento de cada grupo, sería excelente. Ay, así podemos nosotros construir nuestro plato del bien comer. A ver, maestra, Lenny, yo... A mí la verdad no me gustan tanto el brócoli. Pues no, la verdad no me gusta tanto. Bueno, pero siempre podemos sustituir. Tal vez no te guste el brócoli, pero podemos buscar y buscar qué otras verduras hay que pueda consumir y que también me gusten. Bueno, no siempre nos deben gustar las frutas y verduras las mismas que a todos. Podemos ir las sustituyendo siempre y cuando las podamos agregar a nuestro plato. Claro, por ejemplo, me gustan mucho los nopales y los chícharos. Ah, sí, eso también lo puedes incluir en lugar del brócoli. Ah, voy a pensar muy bien qué es lo que voy a incluir en mi plato del bien comer. Ustedes en casa también contesten esa pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que más les gustan? También pueden ser muy variados, pero recuerden siempre y cuando ustedes puedan agregar un alimento de cada uno de los grupos que el día de hoy acabamos de repasar. Gracias, maestra Lenny. Fue una clase fantástica. Aprendí mucho acerca de los diferentes grupos de alimentos, pero no solo eso, sino la cantidad adecuada que tengo que comer para que realmente mi plato del bien comer sea saludable y balanceado. Qué bueno, Ale, qué bueno que lo hayas aprendido y los alumnos en casa también tienen la oportunidad de irlo realizando día con día como un buen hábito. Pero antes de irnos, Ale, les quiero dejar un reto a todos los alumnos y alumnas. Presten mucha atención. El reto está que abran su libro en la página 76 y vamos a encontrar una tablita como la que están viendo en pantalla. Y ahí dice que clasifiquemos los alimentos de la lista que acabamos de elaborar según al grupo en que pertenece. Y tenemos ahí los tres grandes grupos, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. De los alimentos que ustedes escribieron en su lista deberán clasificarlos de acuerdo al grupo al que corresponden. Se van a dar cuenta, va a ser una actividad divertida y muy interesante, porque tal vez si te faltó algún alimento de algún grupo, lo puedes agregar. Ya los conociste el día de hoy. Suena muy divertido. Gracias, maestra Leni. Gracias, Ale. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con los tres grupos de alimentos en la asignatura Conocimiento del Medio para las niñas y los niños de primero de primaria. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima, pero hey, antes, pónganse de pie y ya saben, a movernos. A movernos, maestra Leni. Voy a llegar un poquito. Uy, uy, uy. Uy, ya me hace falta. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps, vamos a parar derechos, vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo, venga, uno, eso, perfecto, con fuerza, que se vea, bien Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, bien, muy bien, claro que sí, bien, descansamos Jair, bajamos los brazos, respiramos, respira profundo, ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps, nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados, bajamos, flexionamos, exacto, muy bien Jair, así, exacto, con fuerza, que se vea, bien, 90 grados, perfectamente bien, realizado, una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión, muy bien Jair, exacto, así, perfecto, otra más, una vez más, con fuerza, que se vea, otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos, vamos a descansar, respiramos, respiramos, ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros, lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás, de una forma que sintamos relajados, y vamos a elevar los brazos lateralmente, hasta exactamente a la altura de los hombros, bien Jair, exactamente ahí, exacto, ahí, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente, muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho Jair, exacto, ahí, con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos, respiramos, profundo, bien, ok, vamos a trabajar, pierna, vamos a pararnos, vamos a abrir nuestro compás, de tal manera que nos estamos cómodos, extendemos brazo al frente, y bajamos, flexionamos rodilla, 90, bien, exactamente, arriba, muy bien, vamos a abrir nuestro compás, elevamos los brazos, elevamos los brazos, y vamos a trabajar la pierna, bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho Jair, ahí, bien, una más, bien, otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies, y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar las rodillas, bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok, Jair, bien, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás, y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro, y nos paramos derecho, y hacemos la elevación de talones, arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien, una vez más, acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas, es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente, las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos, descansamos, respiramos, acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro, y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-7204-13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.go.mx Aprende en Casa.cep.go.mx Aprende en Casa.poum.mx